...familiares de una joven que estuvo fuera, vino a vacacionar aquí a Banega, a su lugar, y fue a una clínica a hacerse una lipo, y nos dicen que murió, pero que Gutiérrez, algo extraño, que no llegaron a hacerle la lipo a la joven. Señorita, su nombre. Es Francisco Santana. Buenas tardes, ¿cómo se llama la dama que murió? Somel y Castillo. ¿Viví en el país? No, vivió fuera del país. Estaban acá, pasándose vacaciones, y obviamente vino para este evento. ¿Y fue a un centro clínico de La Vega a hacerse una liposucción? Sí, Politécnico La Vega. ¿Y qué pasó? ¿Qué ustedes saben? En el proceso de la adolescencia, ella convulsionó, volvió a despertar, o sea, cayó en coma, trataron de reaccionar, pero ella no volvió a asignar. En la mañana de hoy, le hicieron algunos estudios, y en eso, como a la una, le dio un paro y murió. O sea, que todo fue producto de la asistencia que le practicaron. ¿Le van a hacer una autopsia ahora? Exacto, le van a sacar de la clínica y la llevan hasta un centro privado de Santiago para hacerle la misma. Exacto, ya me dicen que van con el cuerpo y un médico a hacerle la autopsia. Y hay que esperar ahora lo que establece la autopsia. ¿Ustedes no descartan alguna acción judicial? Sí, porque lo que pensamos es que ellos la sobrepasaron de anestesia, que en la mayoría de los casos... Ustedes dicen que una mala práctica médica le provocó la muerte a esta joven cuando la anestesiaron para hacerle una liposucción en un centro clínico de La Vega. Exacto, Politécnico La Vega. Además, en todos los casos de cualquier cirugía, siempre hay que hacer estudios previos antes de una cirugía, y ella no tiene consulta previa, o sea, que eso fue ese mismo día y ya. Ella fue sin hacerle una evaluación previa, usted dice. Ella no había ido. ¿Cuándo ella fue? ¿Hoy? ¿Ayer? Ayer. ¿Ayer? ¿Cuándo ella llegó al país? ¿Ella llegó cuándo al país? Ella tenía ya dos semanas, más o menos. ¿No había ido nunca a ese centro médico? No, a ese centro no. ¿No le hicieron una evaluación previa? No, todo lo que le hicieron, se lo hicieron el día de ayer. No había ido a un consultorio. ¿Ella no fue a un consultorio nunca para...? Sí, ella había ido a otro consultorio, no al de ellos. ¿Ella había buscado otra opinión? Exacto. ¿Cómo se llamaba ella, perdón, excúseme? Someli Castillo. ¿Someli? ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? 28 años, ya estaba sin salud, no tenía ni antecedentes mórbidos, ni ningún problema ya anterior. Usted le dice que fue en el proceso de anestesia que la mataron. El análisis que ya se había hecho, estaban todos en orden. Ok, vamos a esperar ahora la autopsia. Vamos a esperar la autopsia para que el médico determine la hora exacta de la muerte, porque nosotros tenemos la que ellos dicen. Pero la hora exacta de la muerte...